Tauro, estás agotado física, mental y vibracionalmente. Si eres Tauro, pero de ese Tauro que de verdad tiene todas las características, que no les gusta salir de la zona de confort, debes estar más agotado todavía. ¿Y qué dicen? Es que debes en este instante comenzar a soltar, debes en este instante comenzar a delegar y a taparte los ojos y los oídos con la parte externa porque has estado tan pendiente de todo el mundo y controlar y agarrar que ya la parte física no puede más. Agarra dos amatistas y vas a poner una hacia la zona de tu almohada, donde pones la cabeza y otra hacia la zona de tus pies y déjalo por lo menos 7, 15 días para que vayas limpiando todos tus centros energéticos y el agotamiento o el cansancio físico no te pase tanta factura o no te moleste tanto como el día de hoy que te vas a sentir agotado.